Plutarco Elias Calles Plutarco Elias Calles, también conocido como el jefe máximo de la revolución, fue un militar, político y presidente de México. Plutarco Elias Calles nació el 25 de septiembre de 1877 en la ciudad de Guaymas, Sonora, México. Él provenía de una familia acomodada, fue hijo del terrateniente Plutarco Elias Lucero y de María de Jesús Campuzano. Su padre sufría de alcoholismo y abandonó a su familia. Su madre falleció cuando Elias Calles tenía tres años de edad, por lo que sus tíos maternos hicieron cargo de él en Hermosillo. Trabajó como cantinero, administrador de un hotel en Guaymas, en un molino en Fronteras, periodista y maestro e inspector de escuelas. En 1911 fue nombrado comisario de Agua Prieta, donde sofocó un levantamiento magonista. En 1912 se unió al ejército de Álvaro Obregón como capitán, luchó contra Pascual Orozco y en 1913 contra el presidente Victoriano Huerta, derrocándolo. En 1915 alcanzó el grado de coronel por sus destacadas actuaciones militares en la lucha contra Pancho Villa. En 1915 fue nombrado gobernador interino de Sonora. Después fue secretario de Fomento y Trabajo por el presidente Venustiano Carranza. En 1920 se unió a la campaña electoral de Álvaro Obregón. El 23 de abril de 1920, Elías Calles proclamó el plan de Agua Prieta, donde desconocía la presidencia de Carranza. Con el triunfo de este plan, después ocupó la Secretaría de Guerra en el gobierno de Adolfo de la Huerta, de junio a noviembre de 1920, y posteriormente secretario de Gobernación en el gobierno de Obregón, de diciembre de 1920 a septiembre de 1923. Con la ayuda de Obregón en 1924, Plutarco Elías Calles se convirtió en presidente de México hasta 1928. Durante su mandato se impulsó la construcción de carreteras y obras públicas. Se creó el Banco Central de México y el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Se promulgó el Código Federal del Trabajo. Se expidió la ley sobre repartición de tierras ejidales y constitución del patrimonio parcelario ejidal. Y se fomentó una educación basada en impulsar la productividad nacional. Durante su presidencia se expidió la ley Calles en 1926, cuyo propósito consistía en entregar al gobierno la potestad de controlar el culto católico, provocando el estallido de la Guerra Cristera que duró hasta 1929. Después de su presidencia fundó el Partido Nacional Revolucionario en 1929, que posteriormente se llamaría Partido Revolucionario Institucional en 1946. Calles continuó dominando la política del país, manipulando a los presidentes que le siguieron desde 1928 hasta 1934. En la presidencia, Emilio Portes Gil fue designado como Secretario de Guerra y Marina, lo mismo durante el mandato de Pascual Ortiz Rubio, y con Abelardo Rodríguez, la Secretaría de Hacienda y la Presidencia del Consejo Ejecutivo de los Ferrocarriles Nacionales de México. A este periodo también se le conoce como el Maximato, pues el jefe máximo de la nación siguió siendo el propio Calles. En cuanto a su vida personal, el 24 de agosto de 1899, Calles contrajo matrimonio con Natalia Chacón, hija de un agente de aduanas y quien se convertiría en primera dama de México. Ellos tuvieron 12 hijos. Su crítica al gobierno socialista de Lázaro Cárdenas lo obligó a exiliarse en Estados Unidos en 1936, donde permaneció 5 años. Regresó en 1941 para pasar sus últimos años aislado. Plutarco Elias Calles murió el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad de México como consecuencia de una hemorragia. Sus restos descansan en el Monumento a la Revolución. Interesante, ¿no? ¡Biografismo! Muchas gracias por ver este video. Confiamos que te fue útil y que aprendiste mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.